está malo no está más feo bonito que como la cosa me enseñan a esta gente hacer estos nuevos como es como que tú pescas los torneos de pesca le enseña y lo que ha cogido que les dije por la nativa de hoy segundo lugar a la más miami siempre ahí está la foto de los que no cogieron nada mira para qué bueno señores acabamos de al estar los mosquitos aquí asesinando para los nueve pesca hoy de orilla no somos de orilla he pescado aquí algunas veces en los everglades pero en el agua salada no soy muy amante a pescar de orilla pero aquí apoyando a rene que está convocando un torneo de pesca y vinimos alguna gente aquí el canal aquí los más los más locos no los más pescadores los más locos entonces no vamos a un rato a despejar un rato aquí el domingo para que nos piquen los mosquitos vamos a ver qué hacemos es más nos vemos es más para más vamos ahora a lo que sin bote pero no les ha echado repelente se lo van a comer vivo las a tu guarda este repelente ya los chines que cuál la vida tú a partir hoy Pues vamos para allá Entonces nada mi gente Aquí estamos caminando Es un pequeño terrapléncito que hay aquí El viejo se está sacudiendo Los mosquitos se lo están comiendo El Teddy, Lazarito, mi sobrino Por acá El viejo El chino que va a una velocidad Que parece que ha montado una moto El Teddy para él, la bicicletica eléctrica Está media ruta así que lo cogieron los pedales hoy Y el amigo del chino Hola señor, allá vamos Allá vamos Hay bastantes insectos aquí No diría ni que mosquitos Hay gente también Mosquito no me pica Siempre y cuando Yo siempre lo digo El repellente está hecho para mosquitos En Siberia a mí me ha funcionado mosquitos No me va a funcionar aquí Pero O sea el repellente Pero Pero bueno Hay otras plagas que sí El mismo jejen El jejen no entiende con ningún repellente Ni maquinita que le ponga Y nada Entonces es la hora de ellos Es la hora de ellos La que me asuste la mosca esa De arena Que siempre me Me vuelvo un poco loco Me puse short Para poder caminar este tramo Ya después me pongo el pantalón Les recomiendo Quienes tengan una bicicleta Que vengan aquí Y quienes les guste pescar de orillas Esto es un buen pesquero Que vengan Que vengan con Que se compren una bicicleta de medio palo Ahí en Offer Up En Facebook, Michael Plus En cualquier lugarcito esto Porque bueno Si vale la pena Vale la pena Miren esto El nivel que están los mosquitos aquí Se fue Me estaba picando uno En la En la palma de la mano O sea Se había posado aquí Creo que Ya no tienen espuela Para pinchar la palma de la mano Pero están Están jíbaros Los insectos Vamos a ver Vamos a ver Cómo salimos de aquí Todos picados Y todos vamos a huyar Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacer un buen día hoy Y le dejes Poder Hacer algo distinto Y Y bueno Y como canal yo también Quería Quería poder hacer algo así Y compartir con Con los muchachos Y Y Y nada Sé que Hay algunas personas que me ven Y que Les gusta la pesca Pero no tienen barco Entonces Es todo Esto va para ustedes En el mar nos vemos Para allá vamos Para allá vamos Vamos a ver Pues aquí estamos señores Aquí tienen los muchachos Aquí montados Mirá Una pila de regalitos Tienen ahí el bombito También el bombo Para hacer rifi Y eso De rena siempre se está por inventar Están chon Como se diría esto Choneando Choneando Sí Tirando chon Señores Un cubanguengli ahí Que metemos nosotros Nos estamos choneando Y ese es el chon Que es el engove Lo están tirando La corriente está bien fuerte Así que la tira para afuera Y nada Te ponen una manillita Con nosotros Por ejemplo Mi sobrino no pesca De hecho no tiene ni licencia El Teddy no va a participar Va a pescar Pero no va a participar Entonces no No tiene por qué O sea no tiene por qué Tener la manilla Y listo Las reglas son bien básicas Las explicaron De hecho se hizo una reunión De capitanes Y nada Y vamos para allá Vamos a ver esto que tal Ren entonces que Aquí estamos Mi hermano Voy a dejar el pescadito Descongelando ahí El que yo traje Si te cojo Te caigo el palo Yo jodiendo días Aquí iba a traer una tuna A congelar Para descongelar Y ganar el duelo Entonces nada Tienen Está buenísimo Tienen 500 dólares De primer premio Segundo premio 300 dólares Tercer premio 150 dólares El concurso Hay como unas 40 personas Creo Eh Sí 30 y algo Habían O algo así Entonces Me imagino Que hoy se incorporen Algunas más Eh Mi papá va a estar Concursando también Para que se divierta El chino Ahí es el arma secreta Tenemos aquí De pelea del canal El chino pesca bastante Eh Yo soy más pescador De barco Eh Entonces Nada Vamos para allá Ah Tienen también menciones especiales Van a dar Premios por algunas cosas Y eso Y yo voy a Ah que por cierto Déjame regresar Porque yo le dije Que le iba a dar Dos camisetas Para añadirlas ahí A los premios Ahí de los De los muchachones Y Bueno Aquí sí Hay menos insectos Aquí en el Hay menos insectos Aquí que en el camino Muchachos Más usted Sí también Un poquitico Hay falta de levanta Ahora levanta Ahora levanta Con el sol Levanta el aire Día bello Un pronóstico De tormenta Hoy en la tarde Y eso Pero Vamos a ver Esperemos que Que no nos agarre Yo el tiempo En el mar Lo controlo bastante Con mi aplicación El tiempo En la tierra Aquí Es súper impredecible Hasta en el mar También Ah El fenómeno Del niño Y el mar Es súper impredecible Ahora mismo Porque El viento Es muy cambiante Y una vez que cambia Del west O sea Del oeste Pasa por arriba Los del glades Se carga de agua Y todo eso Te lo bota En el mar Mira la palometica Esa palometica Qué linda Qué linda Está esa palometa Grande Y grande Eso no tiene espina El titipeado El titipeado Un jurelito ahí Mira Mira Sácalo del agua Titi Sácalo del agua Ahí 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 Esto es postica Qué Esa es la que Esa es la que Esa es la que Esa es la que Esa es la barragulita Chiquitica Esa Parece Si estuviese preñada Y eso es que se comió Un pescado Muy grande Y lo está ahí Lo está ahí Procesando Parece Qué comiquita Está comiquísima Nada señores Empecé a tirarla Ahora mismo Yo no había tirado Cambié para motica Una motica de Benson De Héctor La sacaron nueva ahora Se ven bastante buena Me gustó Cómo caminó Pero Las compuertas Están abiertas Y está botando Una antiagua dulce Que el que agarre algo De picuas aquí hoy Es por Es por mera suerte Entonces Entonces Vamos a ver Cambié para la motica A ver si se pega Algunas higuaguitas Pues vamos a ver Vamos a ver qué pasa Qué pasa ahora Estaba tirando Con el señorito Matador mío Eso no entiende Con las picuas Pero Picuas aquí no va a ver Están súper súper De hecho Ni se mueve Esa misma chiquitita Estaba ahí Ahí Tranquilita No No se están moviendo No sé nada El viejo Tremenda palometa Ahí les voy a ir Dejando el videíto Y Llevamos aquí como Como una hora Más o menos Pero Pero bueno Acabo de tirar la hora Pero Desayuno Esto y lo otro Yo vine aquí a relajarme Señor No vine a Ni a pescar Y mucho menos O sea Voy a pescar Estoy pescando algo Pero Mucho menos vine a En ganar un concurso Vienen a participar El viejo Es el que sí Lo está disfrutando Contigo Él está por allá Disfrutándole Poniendo a correr A la gente Ahí tiene al chino Corriendo con algo El viejo no está fácil El viejo no está fácil Por acá Más gente Para destacarlo Tei Tei no está participando Pero está Tratando de que el titipez Qué árbitos Entonces Lo que se están Es divirtiendo El mar está Es un plato Pronóstico que había hoy Lo que sí hay Pronóstico que había por la tarde No sé si en esta área Pero en el mar Sí había Entonces Vamos para allá Vamos a Vamos a que se pegue Señores Nada No No pesca para nadie Yo no he pescado más Desde que Fui a la hora Que fui ahí A tirar ahí Fui a la puntita allí A tirar dos o tres Señuelitos No he pescado No he pescado más Y nada Ahí sentado Y haciendo cuentos Con los muchachos Por ahí está Por ahí está Este reino Carra y del Youtube de pesca Y casa Aquí Fish Que No es una gran pieza Pero Pero aquí Pero aquí ahora mismo Como no hay picúa Es una buena pieza Porque hay un premio Que es el más largo El que tenga La dimensión más larga El pescado Y entonces Con 14 pulgadas Como nadie está comiendo nada Estás ganando ahora mismo Que no es nada Pero yo me imagino Que ya paró la marea Por suerte Entonces A ver si cierran La cortina O sea La compuerta Del dique Y bueno Eso podría hacer Que entrara el pescado Porque ahora mismo El viejo Si coge tremenda Palometa Gigante Pero tuvo que soltarla No está Ni en medida Ni en temporada Entonces Vamos Vamos a ver Que tal Funciona todo esto hoy Y nada Voy a ver si Regalo Hay unas camisetas Y eso Esto se empieza A mover un poco Ayúdala ahí a Rene Vamos 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 Dando una camiseta El primero Que saque algo Ponlo Vamos Vamos A ver Vamos Que tal Vamos A ver Eso Que has cogido ¿Un ladyfish? Sí ¿De cuánto? De 12 De 12 Por ahí hay uno Que dice que tiene 14 Sí Aquel Entonces Raide Tú que eres especialista En la pesca ¿Cómo? Esto está malo ¿No? Está feo Esto está más feo Bonito Esto se va a poner bueno A las 2 de la tarde Tú vas a ver Es una cubereta Es mojarra o cubera No, cubera no es Es una cubereta No puede ser, chicos Es el no Mira, no, no Yo sí lo veo Yo tengo zoom Oye, eso es una cubera Deja la trampa, amigo Sí, es una mojarra amarilla La mojarra amarilla No, no la pongas al lado Que es una cubera Y eso está fuera de la vida Tira su palabra Tira, tira eso Y déjate inventar Vamos Sácame algo en medida Y son las de pesca Son las camisetas de pesca Las que voy a dar Y vamos a regalar Una camiseta de pesca Dos Ahorita ponemos otra más René Pero ahora no Yo no veo bien Que yo sí veo Mira, mira el zoom Bueno, este está Enséñalo ahí Quédate ahí Este está haciendo un zoom Es una cubereta De aquí De las rayaditas Las rayaditas Eso sí Es rayaditas Ya Eso no sirve Suelta eso para el agua Mira, hay alguien pegado Aquí hay aquí Con algo Vamos a ver qué es esto Espérate Una mojarrita Eso sí Esto sí Déjame ver No me metas trampa Sí, sí Es una mojarrita Una mojarrita Eso sí vale Dile para acá Dile que venga para acá A ver Sube, sube Sube arriba Yo la vi Yo la vi Yo se la firmé ahí Eso es un chayne Yo creo que me dio cuenta No, no Tráela para acá La vamos a encarchar con con Y la foto Con todo lo que estamos haciendo Para yo unirlas con el video El rey de las mojarras Me dicen a mí aquí De aquí voy a bajar 20 libras A ver Mojarrita Oye, una mojarrita Muchachos Ahí está la mojarrita Una cortesía de Alamar El canal de Alamar Le vamos a regalar Y este se llama Dariel Tiene un canal de pesca Que se llama Empire Fishing TV Y se ganó Es una mojarrita Y se ganó su camiseta Que es de pesca O sea, tiene pesca abajo atrás Vaya Tiene mojarras atrás también ¿Eh? Cogele el canal Tremenda camiseta Señores Suscríbanse ahí Canal de pesca Muchachos Empire Fishing TV Una foto Una foto Arriba Eso Una foto con Humberto También que ganó Humberto Vamos para acá Para que la Dale, dale, dale Pógelo por acá Que este Te tiene Yo a ti te conozco Por José Ah, José Coño, José O sea, estaba en la casa Y todo eso Nada, señores Una camiseta El hombre se la ganó Y yo espero Estés suscrito Por lo menos Que te suscribes Sí, coño, claro Te voy a buscar El hombro de los gotes Oh, la mochila Aquí está Igualito a la mía Tiene esa mochilita Yo la traje enganchada Así que no hay problema Mira, al lado del chino ¿Dónde? Al lado del chino Ah, mira, aquí Esto es improvisado aquí, miren XL me dijiste ¿Estás seguro, Robert? Sí, Robert Bueno, ¿y tú lo dices? Ya estoy en XL Parece que no Aquí está Hay que hacer el comercial igual Señores Los muchachones tienen camiseta Pero también la vendemos Una por 20 Tres por 50 Vamos Espérala Ahí está Hermano, bueno, papá Gracias A verla ahí para que la veas Estas son súper bonitas Para pescadores Están perfectas Sí, sí, sí Esas son Mira, esas son impresas Y después se cortan Y se cortan Sí, estas son hechas Sí, estas son hechas ¿Qué cosa más linda? Y mira, lo que cogió Lo que cogió está La mojarrita Yo sé que yo le puse La mojarrita Creo, creo Ahora mismo estoy entrando en duda No, no, no tiene No está, pero bueno Pero muy linda Hasta chopa le puse ahí Ahí está Gracias, papá Yo te veo aquí Puso el loco ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Vamos a enseñarle a esta gente A hacer torneos ¿Cómo es que tú pescas Los torneos de pesca? A ver, enseña ahí Lo que has cogido Está ahí adentro A ver Eso cosa es Un robalo Eso es cosa de maje y maje ¿Robalo? ¿Qué es eso, chino? Pues perro A ver, abre maje Abre maje Sobrino Estamos siendo Agua Ay, mi madre A la mamá Mi señora Nosotros creemos Que estamos en barco aquí Un calor Horrible Y yo nada Yo no he pescado No he pescado No he pescado La verdad La pesca está bien floja No veo nadie Aquí hay pescadores Aquí hay fanáticos Y yo está flojo No está flojo Pero Pero nada Nos estamos vistiendo Esa es la idea Esa es la idea El rey le ha quedado bien bueno Esto Bien organizado Por allá está regalando premios Eso ha regalado cantidad de premios Yo me gané uno Me gané uno De un tipo de nudo Que él había hecho Y dije cuál era ahí Pero por tirar piedra Adiviné Entonces Ahí está El regalito Se lo doy al Titi Se lo doy al Titi Y una cajita de señuelos Y una Y una Y una Ah, y unos alzuelos Y una máscara Sí, un de estos Un pasamontañas Estás lindo para la foto Estás rojito Jejeje Jejeje Ah, mira Bien alimentado Ahí, bien alimentado Entonces, chino Mira, el pescador Este es jefe Del departamento de pesca Del canal Y mira Y dice Está retirado Ha venido a otros concursos No, lo voy a enseñar A ver Primer torneo Está floja Pero está floja Pero no va a ser el último ¿Qué? No va a ser el último No, no, no puede ser No puede ser Mira El viejo El viejo si no para Ha cogido 30 pez piedra El pez piedra es esto Esto que está aquí Mira Son pez piedra Atienden acá Si vienen a ver Cómo se ven Atienden acá Ah, papá Dejate inmate Ya, cuando él termine Titi ¿Cómo es la cosa? Este sí es el vive bien De la familia No sé nada, mi gente Hermano, juguemos Aquí seguimos Aquí seguimos Vamos a ver cómo termina esto Después vamos a quedarnos Para las premiaciones Y eso A ver quién Quién gana De los De los hussarapos A ver quién gana Oye, nada, mi gente Aquí estamos Aquí seguimos Son ya las Dos y media Queda como una hora y media Hasta las dos Lo puso el torreno Aquí Hay un sol Horrible Pero aquí estamos Aquí estamos Con el barbillero Aquí Entonces no No me sacrifico mucho Pero voy a dar una vuestecita Ahí a ver si saluda Un poco gente Y eso Pero Tengo mi vara tirada Solo puedes tener Una vara a la vez Puedes traer cuantas varas quieras Pero una vara a la vez Es lo justo Hay torneos de pesca Que uno puede hacer Lo que quiera Normalmente en barco Tú haces lo que tú quieras Pero de orilla Bueno Estas fueron las reglas Y las reglas Siempre hay que respetarlas Siempre y cuando Las reglas sean establecidas Antes de que se haga Un juego Una actividad distinta Bueno En este caso fue así Estableceron una regla Y la verdad Que todo el mundo Las está comportando No más bien Miren esto Cómo me está comiendo Es un Lady Fish Yo nunca agarraría esto Para llevármelo Pero bueno Si vale aquí el torneo Miren un Macao Qué grande está ese Macao Agarrándola Tiene 18 pulgadas Ese Lady Fish Y este ni sé cuánto tiene Pero bueno Creo que como el Lady Fish Ese puede ser que haga algo Y el Jackcito este La guaguita esa Puede ser que Que puedo hacer algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Qué pasa ahí Ahí está el Rider Rider Dale dale Coma Y después Mira para que coja fuerza Para que coja fuerza Para que coja fuerza Aquí está el Rider Los dos en esta comunidad De pesca Son bien famositos El Rider tiene Tremendo pedazo De comunidad Pesca siempre Con los nenes Y nada Por ahí está el Titi Que no ha parado A pescar Yo tengo mi vara De nuevo Como me emocioné Porque picaron Esos dos Tengo mi Tengo mi Mi varita 59 Ahí está el René Con sus inventos Y su juego No es fácil Miren el Manatí Miren el Manatí Se va a llevarle El Cordel Cabrón Miren el Manatí La lista ¿Dónde está René? La lista Mira él no quiere ir Dice que la lista No es fácil Y mira Eres viejo Si te cogera Te regalo algo Pero no te puedes mover Por dos minutos ¿Quién es aquel? Juniecki Levanta la mano Ah ahí está Ah perfecto Ahí uno pegado ahí Ahí uno pegado ahí ¡Mira con el coco! Está bien pegado ahí Esto se puso bueno Qué lástima Está bien pegado Tiene que salir No entrar Esos son pescadores Pero no tienen que entrar al agua Tienen que salir Vamos grabalo en vivo Que ese se ganó A la mamá Me voy con los premios Me voy A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mi madre Mira eso Se les fue Compadre Yo creo Que estoy ganando A mí no me crean Hay un premio Para el que Agarre el pescado Más grande Y tres premios Para lo de peso O sea Seleccionan Tus tres piezas Y las pesan Entonces Ahí están Vamos a ver Ahí anda Ahí anda el Renni Es el primer torneo De nosotros Ahí anda el Renni ¡En abril! No, no Este fue el que abrió Dímeme Moviembre Dímeme Moviembre No No, perdido Ya tengo que cambiar Octubre Fue en mayo Estamos jodidos No, para que no 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 No, eso es un No, eso es un No, vamos Nada, señores Aquí ya vamos En En Oiga En estampida Señores Porque Miren esto ¿Qué les dije? Por la tarde Iba a ir Dije A la una Iba a ir Son la una y veintiséis Está en esa Ahí están cayendo Unas boticas Una base suave Pero truena bastante Y yo no quiero ver El trono Aquí estamos A una milla De carro caminando Así que ya andamos Con el Titi Tenemos todas Estas carretillas Con las cosas Entonces Lo que vamos a hacer Es acercarnos Un poco más El campamento O sea, donde se reúne Todo el mundo Está a mitad camino Yo no es que cogimos nada Yo había cogido Un Lady Fish Bastante grande Hasta el momento Era el más grande Pero Hay un muchacho Que creo que cogió Uno más grande Que yo Como de dos Pugadas más Igual Lady Fish Es un pescado de nada Pero vale Cogió uno así Más grande Así que Dudo que yo Gane algo No era la idea No era la idea Al menos Es la idea del evento Pero no era la idea mía Para nada Con uso de razón Es el primer torneo Donde he estado Pero sí he estado En otros torneos Cuando era muy niño En mi ciudad natal En Cienfuegos Estuve en varios torneos El viejo me llevó En barco Siempre en barco Siempre he ido A torneos en barco Y De niño Recuerde Recuerde Buenas Buenas anécdotas Ahí Y entonces Vamos para Vamos buscándonos Oye Chinés ¿Qué qué? ¿Qué? Pasándola riquísimo ¿Cómo la chena Que cogiste de 40 libras? No me engañas Estamos rojos Señores Miren esto Como está Lo de nosotros Mira Allá afuera 400, 500 pies Sí señores Somos de bote Nosotros no somos orillas Y ya está Mira Ya nos está cayendo La agüita Entonces nada Mi gente Vamos a ver las premiaciones Si se pueden hacer No sé Vamos a firmarle ahí Tengo una camiseta Por ahí Escondida también Para regalarle Las premiaciones Para apoyarle un poco El evento Rene Que hizo buen 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 Trabajo Aquí Buen evento Entonces Apoyarle un poco Tengo otra camiseta Ahí para regalarla Más Y Y nada Y vamos a ver Ojalá que se pueda Combinar esto bien ¿Qué vas a hacer? El chino No entiende con nada Ay mi madre El chino El chino no está fácil Mi gente Vamos los muchachones El campamento Aquí con el canizo de Rene Creo que por aquí Tenemos un ganador Porque el tipo está heavy El hombre está ahí Con sus dos picuditas Que es lo que llega ¿Qué y qué? Buscando el pescadito Que cogite El ganador soy yo Date cuenta El ganador soy yo El 31 Ahí tiene Cortesilla Camarón Y más que en la arriba Vuelve para el otro Ya saqué el 31 El 32 Tú vas a ver con el nombre El 4 Dale No, no, no Ven No, no, no El tiene 8 No, no El 4 Dice que viene con la parada El 4 Ven Ven Ya 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 Dale Dale Dos muchachones Con sus carritos ¿Ustedes saben lo que es esto? Ahí está Oye, hay sándwiches ahí Papitas, no sé qué Ahí tienen Hace el amarre Para mojar los costis Si quieren Y un camarocito Gracias Video y foto Grábalo Que después dicen Que se me llegó Espérate, espérate Mire para acá Mire para acá Me voy con los Me falta otro ¿Qué? El 32 33 Niñoso ¡Chú! Ese es el señor Pito Que siempre está ahí Cuando ustedes lo necesitan A las 2 de la mañana No voy a ver Porque está durmiendo Bueno Ah, y del lado Ya tengo un Vini De Bass Pro Shop Con tecida De Bass Pro Shop Me costó a mí Qué carajo Ok Voy El 32 El 25 El 25 El 25 Ven el número 25 Ahí está Un aplauso Video para él Muchas gracias Tíralo una foto Tíralo una foto Arriba Youtubers Voy Ah, no ¿Qué dice yo? Estoy loco Me quedas A ver Voy Me voy a mirar A ver Sí, ya mire No Aquí está El 26 ¿Quién es? 26 26 26 ¿Eras tú? Ahí tiene otra caja Con otro señuelo Un abridor de eso Y dos cajas Tres cajas Al suelo Arriba Fotos 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 ganó el premio el cangrejo por no pescar nada, pero todos los que están ahí con él tampoco pescaron nada. El viejo quiere pesar, el viejo quiere pesar. Yo creo que no estamos ahí, pero bueno, el viejo dice que sí, dice el viejo que sí, que va para arriba el lío. Ese es mi pesca, señores, pero el viejo está haciéndose cargo ahí. Y se le estaba comiendo un macao el Larry Firman, lo metí en el agua, un macao, empezó ahí, pero no, 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 no lo comió nada, en la barriga estaba ahí. Arriba, René, vetele caña. René, revise el Larry Firman, tenía tres que yo los conté y se los quitan. Yo no soy loco, espérense. 2.61. 2.61. Cuidado. No, no, Gustavo chiquito, ¿no? Es que él está pesando, pero fue chiquito. Señores, parece, yo que creía que no iba a coger ni culpar, yo le dije al viejo que no lo pesara, pero eso no tenía sentido. Pues mira, parece que sí, ven. Es increíble, señores, nada, no es nada nunca por hecho. A mí dieron ahí, crees que yo creía que sí, y dije, no, están mucho más abajo, pero el mío está pesa. Con media libra, así que, que cuidado. 2.77. Ya, ese fue, ese fue alante. 2.79. Primero, ese fue al primero. La cubreta pesa. La cubreta pesa. La cubreta es un plomo. Pesa pesa. La cubreta pesa. Estoy en el dos ahí, ahí hubo una cubreta con 2.77 ahí, me pasó por 7. 7, me pasó por .13 libra. Se acabó el pesaje, voy a buscarlo. No será, señores, estamos, estamos en segundo lugar, ya se acabó el pesaje y tengo el segundo lugar. Estamos en la pelea. Estamos en la pelea. ¿Dónde está el barro? Gasolina para el bote y nada, para el evento, eso lo vamos a poner para el evento. Eso lo vamos a poner para acá, ¿no? Lo vamos a ir para acá. No vinimos buscando premios, de hecho, me tenía una cantidad de pescadores profesionales aquí. Y yo ni pesqué, yo puse mi barra solita ahí. La íbamos ahí compartiendo con los muchachos. Acá al rato me decían, Gustavo, ¿qué se está moviendo? Ahí lo partimos, ahí lo partimos. Estamos ahí, estamos en la pelea. 2-6-2 Hay un 2-6-2 Es ese, es ese, ya, es ese. 2-4-2-6-2 El 2-4-2 fue el primero que se besó, yo lo sigo siguiendo. Voy, voy a darle el premio, papá. No te vayas, para que te lo felicites. Tercer lugar. Tercer lugar. 2-40. 2-40. Dani. El Dani. ¡Eso! 1-2-69, Gustavo. ¡Esa es la cosa! ¡Esa es el viejo tú! Por 3 kilos. Por 3... 1-2-69, Gustavo. No, 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 3 onzas, no, 0.3 libras. ¡Eso! ¡Eso se jodió! ¡Eso se jala y con el agua! ¡Eso es el viejo en la agua! ¡Julito Arrebato, aplauso! ¡Un aplauso para Julito Arrebato! ¡Voy para allá! ¡Aquí va a ser recogida del premio! siempre segundo lugar no hay inverso ahí está, mira esto tiene un cablecito, la gente sabe mira, en colores, coño, que lindo cuidado no se moje, cuida no se moje no, no le pasa nada ya llévalo con cuidado, se prende carga, batería, da hielo, agua segundo lugar arriba no puede ser segundo lugar a la más Miami en el mar nos vimos segundo lugar a colores con televisor, con bluetooth y con whatsapp el billetico va ahí hay un control y un cablecito mira, no hay invento, después dice, no, no mediten nada ese es mi estilo el billete va ahí agarra ahí y señoras y señores con un aplauso bien grande arriba, espérate esto tiene que salir bien graba ahí que pero grande si es una mierda lo paro de nuevo Julito Arrebato ¿dónde está? ¿dónde está el primer lugar? un aplauso para Julito Arrebato felicidades para Julito mira para acá una foto mira para acá espérate que se prende entonces nada mi gente tremendo día hoy nos fuimos a un segundo lugar no nos podemos quejear y como siempre te digo hermano nos vemos bye bye chau Gracias por ver el video.